Hola, llevo un tiempo atrasando hacer este vídeo y creo que ya ha llegado la hora de hacerlo no tenía previsto haber dado la hora pero es que he llegado de la uni a casa y he dicho que me apetece hablar de esto así que vamos a estar unos minutos charlando, ¿vale? Probablemente no os esperarais esta noticia, igual sí, no lo sé Llevamos aquí unas semanas entonces, no sé si os habéis fijado pero en los últimos vídeos he tenido que cambiar el spot, ¿verdad? Sí, digo que no sé si os habéis fijado porque nadie me lo ha dicho, la verdad y en realidad igual no se notaba mucho porque al final he buscado como fondos blancos no sé, o sea, todavía no estaba preparada para hablar de esto entonces estaba como ocultando y de hecho en Instagram tampoco he subido como fotos de nada ya se va a hacerlo, o sea, esto ya es oficial y yo ya me lo tengo que creer así que ya está, nos hemos mudado, soy una chica con una casa nueva que ya no va a volver a ver su casa de toda la vida, nunca más, es que es muy fuerte quiero dejar este vídeo por aquí principalmente para mi yo del futuro porque sé que voy a echar de menos mi casa y el recuerdo de mi casa y tener la oportunidad de dejarlo por aquí en formato audiovisual pues me parece al final una vida muy bonita y así es como que sé que no voy a perder esos vídeos nunca y que siempre que quiera voy a poder recordar como era mi casa de siempre, ¿no? y bueno, obviamente además de para mi yo del futuro también este vídeo es para vosotras porque al final me acompañáis en un montón de momentos de mi vida y al final para mí este mudanza ha sido como un antes y un después y es como una etapa muy importante en mí, entonces quería también compartirla con vosotras y además es que vais a notar pues cambios de planos, de spots y de todo entonces pues tenía que contaroslo que nos vamos de casa es que yo todavía no me lo creo, es que esto es muy fuerte mientras iba grabando este vídeo no tenía mucha idea de lo que iba a salir de él no me hacía realmente a la idea de que me estaba yendo de casa y no fui capaz de grabar un blog ordenado y un día ya instalada en nuestro nuevo guard necesité desahogarme con vosotras y tener una charlita así que este vídeo va a ser un poco mix y por supuesto el voz en off tampoco puede faltar porque me parece necesario expresar las cosas que no he sido capaz de exteriorizar a lo largo de la mudanza uno de los motivos o una de las razones con más peso ha sido la predisposición que ha mostrado mi mente para rememorar el pasado y recordar todas y cada una de las etapas de mi vida incluso he sentido que era yo misma la que metía el dedo en mis heridas porque me ha apetecido muchísimo ver todos esos vídeos que mis padres guardaron en unos CDs de cuando yo era pequeña y poder ver cómo era mi vida recordar tantos y tantos momentos de felicidad no sé, es que la mayoría de ellos han sido en casa y los que no eran en casa eran fuera de casa pero la vida que yo tenía estaba sustentada por mi hogar, ¿sabes? en el fondo no tengo más que palabras de agradecimiento para dedicar a mi casa por haberme regalado estos maravillosos 20 años han sido 20 años en los que he pasado de ser un bebé a ser una niña a ser una preadolescente a una adolescente y ahora sinceramente no sé qué considerarme porque no soy adolescente pero tampoco me considero una persona adulta del todo creo que me quedan años de crecimiento por delante para considerarme una persona adulta pero tengo más madurez de la que tenía de adolescente entonces no lo sé, joven supongo, ¿no? mi casa ha sido mi espacio seguro durante todos estos años y supongo que en parte me viene bien desprenderme de ella para salir o aprender a salir de mi zona de confort porque para mí el mayor sustento de zona de confort después de mis seres queridos, evidentemente, era mi casa y en ella podía como resguardarme los días malos hacerme una bolita con mis sentimientos en los días más oscuros y ahora no tengo como esa vía de escape y también estoy encontrando otras, ¿no? porque estoy aprendiendo a gestionar mis sentimientos de otra manera porque al final no me ha quedado más remedio que aprender a gestionar estos momentos de otras formas innovadoras para mí antes de seguir con lo que viene siendo la mudanza en sí quería recordarme a mí y yo del futuro todas y cada una de las etapas que he vivido en nuestro hogar y que en mi corazón siempre quedará un espacio para él y para esos 20 años tan bonitos que nos regaló soy perfectamente consciente de que esto no es un problema ni mucho menos algo grave pero sí que es verdad que me ha revuelto algunos sentimientos y creo que es importante resolverlos y bueno, más que resolverlos, también dejar que pasen y tú pasar con ellos abrazar esos sentimientos, entenderte y darte ese tiempo que necesites para asumir los cambios porque al final esto para mí ha supuesto un cambio de etapa y esto a veces conlleva un duelo aunque la razón no deje de ser algo materialista como puede ser un cambio de casa creo que a lo largo de los años lo digo en el vídeo pero bueno, os lo repito creo que he personificado mi casa o sea, para mí mi casa no era una casa para mí mi casa era mi hogar, obviamente mi amiga y se me ha hecho muy difícil desprenderme de ella es algo que llevo ya asumiendo muchos meses entonces creo que ya he superado ese duelo y puede que haya personas a las que no les suponga un duelo el tener que mudarse yo ya sabía que a mí me lo iba a suponer así que estaba preparada para ello y me apetece compartirlo con vosotras porque al igual que en muchos otros cambios de etapa como la entrada a la uni el ir a vivir fuera el volver a casa pues me habéis acompañado en todas ellas y también quiero que lo hagáis en esta nueva etapa han sido meses de bastante estrés de ir de aquí parellito el día de recoger, recoger y recoger de tirar de guardar de no saber dónde meter las cosas de estar en una casa medio llena otra medio vacía y unos meses de revolotear mucho de no saber si realmente pertenecía a algún sitio porque ya no sabía a cuál de mis dos hogares llamar hogar porque uno todavía no lo consideraba hogar y el otro dejaba de serlo fueron días de maleta para arriba maleta para abajo y menos mal que mis abuelos nos han ayudado o sea, han sido dos grandes soles que nos han iluminado el camino y que nos han ayudado a todo y cuando me llegó una caja qué caprichoso es el destino de verdad pensar que el mismo día en el que íbamos a ir a comprar un colchón para mi cuarto me hablase una marca para enviarme un colchón y unos cojines es que yo todavía no lo entendía y ya veis lo emocionado que estaba mi abuelo que justo, justo me esperó para poder abrir las cajas porque él, bueno es que le llegó el paquete a la puerta de casa y estaba en plan, goretita ha llegado un paquete ha llegado un paquete para ti ¿sabes? y me decía pero esto es gratis y yo, sí, Aitona es gratis y estaba emocionadísimo de verdad que no sé expresar con suficiente agradecimiento lo que siento por Sweet Night ahora mismo es que me ha salvado la vida literalmente y no sabéis lo a gusto que estoy durmiendo en mi nueva cama o sea, me encanta es viscoelástica pero tampoco es el típico colchón duro duro que a mí no me terminan de convencer esos si estáis buscando un colchón de verdad que este os lo recomiendo muchísimo y os lo digo ahora en voz en off que ya llevo muchos días durmiendo sobre él hoy es el día definitivo así que vamos a hacer como un pequeño vlog vamos a empezar pues a darle vida a la casa pero habéis visto que gordito se ha puesto o sea como puede venir envuelto en como si fuera un tubo y de repente ahora es así o sea, estoy puesto solo y la verdad tengo que cortar el plástico pero estoy súper contenta es súper cómodo es una cama enorme es de dos metros de largo y va estoy segura de que muchas personas habréis pasado por la misma situación o que la estáis pasando o que la tendréis que pasar en algún momento creo que al final es importante ser conscientes de que un piso no deja de ser un objeto y a mí lo que me había pasado es que había personificado mucho mi hogar sabes, porque al final es tu hogar donde has vivido toda tu vida y a mí se me decía muy difícil no personificarla o sea yo a mi habitación cuando nos íbamos de vacaciones de pequeña le hablaba en plan bueno cariño en plan nos vemos dentro de dos semanas ¿vale? me charlas de menos ¿verdad? yo a ti también o sea, sí yo lo hacía de pequeña ¿vale? es que yo tenía una conexión muy especial con mi casa ¿vale? sobre todo con mi cuarto es que he pasado momentos tan bonitos ahí sé que es un vídeo que no va mucho más allá pero yo quería tenerlo por aquí la verdad es que estoy súper contenta hemos puesto la casa a nuestro gusto o sea, ahora mismo esta es la casa de mis sueños pero la otra es la casa de mi infancia entonces siento como un cariño especial hacia la otra pero creo que con el tiempo también voy a desarrollar ese cariño hacia esta porque sé que voy a ser muy feliz aquí y estoy muy contenta de poder grabar pues nuevos planos por fin puertas blancas suelo claro ese ha sido mi sueño toda la vida nada que si estáis pasando por una etapa así que sepáis que se supera y que al final lo importante no es el suelo que pisemos sino con quien lo estemos pisando y yo a día de hoy con las personas que me rodean soy muy feliz así que nada y ahora voy a comer que he venido de la uni con una de estas otras de chapa pero me muero de hambre que es mediodía y ahorita y ahorita